Bueno, mi nombre es Lisette Morales Higuita, estudiante de décimo semestre de Derecho de aquí de UNILAS Allista y uno de mis grandes sueños cuando termine mi carrera es poder ser una abogada útil para la sociedad, poder llegar a resolver conflictos en poblaciones vulnerables, llevar y aplicar todos los conocimientos que aprendí acá, en el campus, en las aulas de mis docentes, de las demás personas que también aprendí un montón y siempre con una actitud de servicio, de amor, de justicia y de integridad como abogada UNILAS Allista. Es también una invitación y una oportunidad para que todas las personas, todos los que quieran ser abogados u otros profesionales, escojan UNILAS Allista porque aquí en UNILAS Allista yo pude encontrar ese rumbo a seguir, esa meta donde alcanzar esas personas en las cuales puedo confiar, rico poder aplicarlo también en otros sectores, así que es una invitación súper especial para que escojan UNILAS Allista, esta universidad puede llevar a cabo y cumplir esos sueños que tienen y de una manera muy efectiva lograr ser lo que quieren ser para el bien de los demás.